Hora de que despertemos Lista para saltar y también correr El corazón suena como el mar El cielo miras Llegaste tú para unir Los poderes ancestrales tendrás aquí Atamanaka Baby, 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 baby Kimi, baby, ay, nanda Si brotes, si brotes, si brotes, si brotes Me cinco, siempre, siempre, siempre Falando en elmania Nunca se piensan, no, el aire siempre El aire siempre El aire se sientan, no, el aire siempre No, no, no No, 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 no Sin ni sió, tal, de mía, no